Saludos mis amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video y con el que empezamos una serie de restauraciones al auto que como ustedes van a ver a continuación vamos a llevar a cabo y espero que estén teniendo un super super excelentísimo día como para hacer ciertos trabajitos en el auto entonces como a ustedes les gusta tanto como a mi, más la práctica, nada de charla y vamos al auto agarren sus herramientas y manos a la obra ahora les voy a hacer un paneo del motor del auto para que vean ustedes como está de limpio un saludo para Rubén Velázquez allá en Medellín, el duro de las navecitas también y los autos allá en Medallo entonces mi gente empecemos, vamos a hacer el desmonte de ese radiador para poder restaurarlo y que quede haciendo buen juego con ese motor tan nítido y tan limpio que está entonces lo primero que vamos a hacer es desconectar todas las mangueras empezamos por esta alimentación del depósito luego la pera del radiador con mucho cuidado luego si que la manguera de acá con la ayuda de un destornillador vamos a cerrarla y cerrar esta manguera ahí está y estoy recuperando el líquido aunque está un poquito oxidado miren como ustedes pueden ver y de paso que no me contamina el motor limpio abajo bueno por aquí ya desconecté esta manguera y miren el agua como está ustedes pueden ver el agua está completamente oxidada toca cambiar esa agua al sistema y volverlo a purgar miren completamente oxidada toca cambiar esa agua y hacerle limpieza desconexión de moto ventilador de acá esta pachita listo ahora si nos queda solamente solamente ahora solamente queda remover este gancho que es el que sujeta al radiador en esta parte del motor voy a tirar hacia arriba para que vean como se hace miren esto se hace hacia arriba esa presión y el radiador se puede retirar de esta manera ahí está ahí está ahora un paneo donde estaba el radiador vamos a aprovechar para hacerle una limpieza a esta parte por acá miren esto está súper sucio vamos a aprovechar para limpiarlo y de paso hacerle una restauración una pintura por aquí pues gente menudo asociado a la que tenía este radiador miren óxido al 100 ahorita le tengo que lavar con agua para poder terminar de sacarle todo ese óxido miren acá la manguera que va encima para poder aplicar agua por acá echar agua por aquí y luego sí dejar que corra para que el sistema se limpie por aquí tenemos el el termostato muy importante en el sistema del motor para economizar combustible y que el motor trabaje en una temperatura óptima ok ahora sí ahora sí le voy a poner agua en esta parte para que el sistema se limpie por dentro y en esta parte empieza a salir el óxido acumulado el posible óxido acumulado dentro del motor y ahorita lo voy a dejar un rato después de dejarlo un rato asignarle un poquito de agua de agua el sistema miren ya sale clarita ahorita sí ya está limpio ahora ahora le voy a echar agua al radiador para que se llene y le salga el óxido que pudiera tener por acá por esta parte miren miren la cantidad de óxido que salió ese radiador hacía tiempos y siglos que no se limpiaba yo creo ahora entonces lo voy a batir para que se salva para que salga el óxido I'm going to shake this radiator shake the water alright the rust inside the radiator ok después de un largo rato de haber estado echándole agua al radiador ahora pues ya veo que miren el agua ya fluye clarita ahorita sí lo tengo limpio para ahora sí restaurarlo y hacer el posterior montaje y respectivo montaje en el auto ahora sí para restaurar el radiador vamos a lijarlo por todos los lados antes de aplicarle la pintura vamos a echarle un aerosol negro por este lado una pintura brillante negra pues para que quede mejor y quede más bonito bueno después de haber lijado todas las superficies del radiador ahora sí vamos a aplicarle la pintura es una laca negra brillante vamos a aplicarle por todas las superficies cuidando de no pintar por ejemplo la tapa y las partes que queremos que queden cromadas por ejemplo como si tenemos esta Y ya está. Y ya está. Y listo, aquí tenemos el radiador restaurado y pintado. Quedó muy bueno. Y ya está. Bueno, por aquí protegiendo la pera que estaba puesta ahí. El ventilador que estaba acá atrás también. Estaba protegiéndolo. Ya está. Listo para el montaje. Por aquí tenemos el motor del auto muy limpio y el sitio donde vamos a poner nuevamente el radiador. Se aprovechó para limpiar esta parte. Estaba un poco sucia. Ahora, nuevamente el radiador en su sitio. Como ustedes pueden ver acá. Voy a tratar de ponerlo ahí. Y lo voy a organizar. Este gancho es el que lo sujeta en esta parte. Y abajo en la araña tiene un par de huecos que son los que el radiador debajo tiene. Ahí tienen que enganchar para poder sujetarlo. Bueno, mi gente. Aquí ya estaba conectando esta manguera. Ya lo demás simplemente son puras conexiones. Esta, la última manguerita, la que viene del depósito. Se conecta ahí. Conectar el moto ventilador. En esta parte. La pera del radiador. Y listo. Ahora solo me queda pulgar el auto. Bien pulgadito. Al líquido refrigerante nuevecito. Y ya está. Restaurado el radiador. Bueno, tan solo me falta purgar el auto. Ya. Para dejarlo full. Y ahí sí puedo utilizarlo. Entonces aquí tengo el refrigerante. Entonces voy a purgar el sistema. Esta va la así. Refrigerante. Voy a purgar el auto. Porque después de haberle bajado el radiador. Tenemos que desocupar el sistema y limpiarlo. Porque recuerden que estaba lleno, lleno, llenísimo de óxido. Entonces aquí. En el depósito. Lo voy a llenar. Y voy a esperar que todo el sistema se purgue. Mediante gravedad el sistema se va llenando. Y mediante. Los defogues. Mediante los defogues que tiene el auto. Estos. Y estos. Y este. Esto está acá. Por ahí va saliendo el aire. Y el sistema se va llenando. Cuando. El sistema está perfectamente purgado. Cuando miren ustedes como brota. Por la valvulita del desaire. Del desaereador. Bota líquido refrigerante. Quiere decir que ya las cabellas están completamente. Están llenas. Entonces ya tenemos listo el auto. Para prenderlo ya. Bien purgadito. Y bueno mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Espero que. Ustedes también. Agarren sus herramientas. Y le echen mano a los carritos. Para que puedan dejarlos. Súper súper nítidos. Las navecitas. Denle mucho cariño. Un saludito para mi gente. Allá de Antioquia. Para Copacabana. Para Medellín. Allá Rubén. Experto en las navecitas también. Un saludo para Argentina. Para Turquía. España. Para mi gente que me ve en México. Un saludo grandísimo. Sigan comentando. Que yo contesto. A la brevedad. Y entonces mi gente. Nos vemos en un nuevo video. Acá en el canal. Hasta entonces mi gente. Chau chau chau.